Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ir a por otro de los chips de 4 Byte. En esta ocasión vamos a ir a por el chip número 89 que nos dirá lo siguiente, que es accesible al volar con el A-Delta en B-Escarlata a través de los anillos al este de Rivera Repipi. Así que bueno, tendríamos que equiparnos aquí en el apartado de la taquilla el en B-Escarlata, ¿vale? Que sería hasta la delta y ya podríamos ir directamente allí al punto. Bueno, fijaros, estamos aquí al lado de Rivera Repipi, ¿vale? Justo entre la montaña y los vikingos y Rivera, ¿vale? Y ahí abajo tendríamos el primer triángulo. Una vez que empecemos a pasar por él, empezarán a abrirse el resto de triángulos, ¿vale? Entonces bueno, ese es el punto donde lo vamos a tener localizado y a partir de ahora ya podemos lanzarnos en picado y ya con el A-Delta ir con un poco de cuidado para ir pillándolos todos, ¿vale? Más o menos intentar caer siempre por la parte más alta para que así os pueda dar tiempo a pillar el resto, pero bueno, como después que paséis uno se va haciendo el siguiente grande y una vez que completéis los cuatro, ya podéis completar el desafío. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!